Desde atrás, un poco estático, tratando de recuperarse, está el norteamericano Tyron Vick. Ahí entra Stevenson, con un percuto al estómago, fue atrás rápidamente, falló Stevenson con ese swing, metió a la izquierda, enganchó en el mentón, y Tyron Vick, vuelve a caer, fulginó en el segundo asalto a Tyron Vick, el campeón del mundo. Natural de Puerto Padre, las Tunas, Teófilo Stevenson Laurence, tejió una cadena impresionante de victorias y hazañas, que lo llevaron a ser considerado como el mejor boxeador amateurs de todos los tiempos. Dueño de una derecha letal, un jazz constante, preciso y fuerte, ganchos demoledores y buenos desplazamientos de pies y manos, Teófilo danzaba en el ring con estilo, elegancia y sincronización. Poseedor de una técnica bien depurada, el discípulo del también inigualable Alcides Agarra, fue todo un caballero dentro y fuera del cuadrilátero, por eso se ganó el respeto y admiración de todos sus contrarios. Pero más allá de ser un boxeador espectacular y sensacional, hay otros atributos que engalanan aún más la figura del tres veces campeón olímpico y mundial, como la nobleza, humildad y sobre todo la fidelidad a su gente y a su patria. Esa fue su mayor recompensa, y no los millones que le ofrecieron los mercaderes del dinero para lograr con su talento boxístico. Sus puños, su lealtad y su grandeza le reservaron para siempre un puesto de honor en la historia del deporte mundial. Segundo asalto de la pelea, ahí va Teófilo Boscadella abierta con la derecha, y creo que está a punto Teófilo de convertirse por tercera vez en campeón mundial, se está cayendo, no llegó al suelo, se están haciendo la cuenta de protección, vamos a ver si puede continuar. Siete, ocho, y por tercera vez, Teófilo Stevenson campeón del mundo, tricampeón olímpico y tricampeón mundial. Teófilo Stevenson el gran campeón, por tercera vez campeón mundial de los clubes completos, con esta mano derecha, formidable, ha fulminado aquí prácticamente al peleador norteamericano Alexander García. Daniel Gotay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.